La Comandancia General del Ejército 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 El presidente ruso Vladimir Putin ha condecorado con la medalla de valor a tres periodistas rusos del canal de noticias de Rusia por su desempeño en Siria. Putin dijo en la ceremonia de homenaje a los periodistas laureados que comúnmente dicha medalla se concede a los militares que se destacan por su valentía, pero que esta vez es concedida a los profesionales de carreras pacíficas. Los periodistas condecorados son la reportera Anastasia Popova, el camaramán Mikhail Witkhan y el asistente de dirección Jivinji Ledevitz, en reconocimiento de su valor y su sincera e imparcial labor. El presidente ruso señaló que la labor de los tres periodistas informó a millones de personas en todo el mundo sobre la realidad de lo que está pasando en el Medio Oriente. Cabe señalar que este equipo periodístico elaboró una serie de informes de prensa sobre los hechos que tienen lugar en Siria y a menudo sus vidas corrieron peligro mientras llevaron a cabo su labor periodística. En la provincia de Albaida, al sur de Yemen, murieron tres extremistas vinculados al Qaeda en un ataque aéreo que, según fuentes jiminíes, fue llevado a cabo por aviones estadounidenses. El ministerio del interior jiminí dijo que dos presuntos milicianos vinculados a la organización al Qaeda murieron en el ataque de un avión sin piloto en el estado de Hadramaut, al este del Yemen, mientras que al menos otros cinco armados perdieron la vida en otras dos incursiones de aviones teledirigidos el pasado viernes en ambas provincias jiminíes. Con la continuación de la situación de caos que se extiende por diferentes zonas de Libia, cuatro personas resultaron muertas y otras heridas en enfrentamientos tribales, acaecidos el sábado en la zona de Algarifa, pasan al sur del país. Los medios de comunicación libios dijeron en la mañana del domingo que los chocos tuvieron lugar en los vecinos de la región de Garifa y miembros de la tribu tabú, resultando en la muerte de cuatro personas de ambos lados, mientras que el número de heridos no ha sido determinado hasta el momento. Diferentes zonas en Libia presencian a menudo enfrentamientos, crímenes y ataques armados debido a la proliferación de las armas en manos de las milicias, las cuales surgieron con la agresión de la OTAN contra este país el pasado año. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Rusia confirma que aún existe la oportunidad de alcanzar una solución política a la crisis siria, mientras se prevé un encuentro ruso-estadounidense con Brahimi el próximo mes. Las Fuerzas Armadas siguen abatiendo a los terroristas mercenarios y destruyendo sus pertrechos bélicos. Decenas de libios caen entre muertos y heridos en un atentado terrorista contra una iglesia. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada y hasta mañana. Gracias por ver el video.